La natación es una disciplina deportiva en donde los atletas realizan desplazamientos en el agua con ayuda de sus extremidades. El entrenador Rodolfo Robles nos cuenta más acerca de dicha disciplina. La natación es una actividad que tiene varios enfoques, la recreación, la competencia, el desarrollo normal de niños y jóvenes, el mantenimiento de la capacidad física en adultos y la gran recreación y convivencia en adultos mayores. La natación es una actividad que por sí sola presenta muchas alternativas, pero lo más interesante es lo que aporta para una adquisición de salud. Esta actividad deportiva se puede realizar desde un mes de nacimiento y se comienza a competir a los 10 años. Puedes practicar desde que el médico pediatra te dé autorización al mes de nacido, pero es una estimulación en la cual el niño estará en contacto con el agua y poco a poco perder el miedo, adaptarse al estímulo que el agua ofrece a los ojos, a la nariz, a los oídos, a la piel en lo general y así con mayor facilidad empezar a flotar y desplazarse porque vamos descubriendo en el niño esa capacidad de apoyarse con sus segmentos y poder generar el desplazamiento en el agua. En Oaxaca existen diferentes centros acuáticos donde las personas pueden empezar a practicar esta disciplina. Pero ahora ya tenemos grupos en Huatulco, en Salina Cruz, en Juchitán, Guajuapan, Tamazulapan, Etla, Putla de Guerrero, Pinotepa Nacional, también lo hay en Tuxtepec y empiezan a surgir, así es que en un futuro no muy lejano tendremos representantes de todos estos lugares. El objetivo es representar a México en alguna de las pruebas con algunos atletas. Finalmente comentó que las personas deben evitar los malos vicios y comenzar a realizar algún deporte para mejorar su salud. Con imágenes de Juan Antonio Reyes, informó para MVM Deportes, Jair Toledo.